Vamos a hablar ahora de una entradera, podemos decir, con escalera, Claudio. Sí, balconera, ¿te gusta? Entradera por balcón. Entradera por balcón. Una cosa increíble. La verdad que estos cuatro delincuentes de Moreno, en el centro de Moreno, el domingo a la noche, mirá lo que grabó la propia cámara de seguridad de la casa que fue asaltada. ¿Por qué nos trajeron? Una escalerita. No. Fijate la extensión de esta escalera. Más de tres metros de alto. Así previste este hombre, es un hombre que, bueno, lo llamaron de algún servicio de cable o de electricidad para hacer algún arreglo. Era a las ocho de la noche del domingo. Una pareja, no sé, estaba cerrando la semana, cerrando el fin de semana, arriba en su primer piso, ahí en el balcón donde apoyó ahora la escalera, llegan otros dos individuos que vienen con las manos en los bolsillos como para pasar caminando. Son tres en realidad los que llegan. Nada más que dos de ellos van a subir al primer piso. Y directamente se le meten por el balcón a una parejita que estaba domingo a la noche pidiendo una pizza y los encaran para robarle. El otro quedó de campana en la vereda. Una cosa increíble. Sí, a la vuelta estaban con una camioneta con la que trajeron la escalera y después se la llevaron. Ajá. Acá ves el momento en el que, acá estamos repitiendo el mismo, ¿verdad? Sí. Ok, el mismo. Ahora vas a ver el momento de que, porque además terminan forcejeando. Se llevaron 30 mil pesos. La chica logra zafarse, empieza a pedir auxilio y baja la escalera a toda velocidad, pero con 30 mil pesos. Mirá, este es el video del momento en el que la escalera está colocada, el campana está abajo viendo cómo está la historia arriba. Y bajan raudamente por una escalera que tiene, no sé, 4, 5, 6 metros, altísima. Sí. Bueno. Se ve que la escalera la habían sacado de algún otro lado porque no les importó y la dejaron en el lugar. Exactamente. Qué bárbaro. Bueno, estamos trabajando en vivo para conocer más detalles, porque la verdad que a uno ya esto es el colmo. Además hay gente caminando, autos que circulan, todo como... Y no les preocupó absolutamente nada si lo pedían. El centro de Moreno, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Qué pasa cuando te entran así por el balcón a tu departamento un domingo a la noche? Increíble. A ver. Luis Grimaldi en vivo con este tema. Luis. ¿Cómo te va, Claudio? Sí, es un edificio de 5 pisos que tiene una importante altura desde la planta baja hasta lo que es el primer piso. Importante, te diría. Es tan irrisorio todo, tan tragicómico, te diría, que la escalera vale 50.000 pesos y el robo es de 30.000 pesos. Bueno, evidentemente la escalera no les importaba nada. Vinieron por acá, donde estaba recién enfocando el camarógrafo, esa camioneta. Ahí paró una camioneta que hizo que bajaran estos hombres con la escalera y el recorrido es el siguiente, el que marca ahora el cámara, van caminando por esta vereda, llegan hasta, no vamos a mostrar el departamento, pero sí vamos a mostrar el edificio, la base del edificio, llegan hasta este lugar y ahí es donde apoyan la escalera e ingresan al departamento que sí, efectivamente, se encontraban una pareja joven, Claudio. Hablé con él hace un ratito, no quiere hablar porque dice que es una persona conocida en la zona, que estaba marcado esto, evidentemente, y que sí, que entraron dos delincuentes con armas, perfectamente como lo describió Claudio, salió la mujer a pedir ayuda y el hombre entregó el dinero. Pero bueno, el susto y el miedo está terrible, como lo está pasando, como está viviendo, y sí, Claudio, y está la policía hoy en estos momentos haciendo la revisión ocular. Bien, ¿forzaron la cerradura del ventanal ahí en el balcón para ingresar al departamento o estaba allí abierta esa cerradura? Podían ingresar sin problema, porque estaba sin forzar, o sea, pudieron ingresar, entraron, se mandaron adentro de lo que es la habitación y ahí encontraron a la pareja y en ese momento fue donde la mujer pudo escapar del lugar. Primer piso, por supuesto, pero con una escalera muy importante, de un tamaño muy importante. Estamos con un vecino, Claudio, que es un señor que estaba muy cerquita en el lugar y escuchó todo. ¿Cómo es tu nombre, perdón? ¿Qué tal? Norberto es mi nombre. Norberto, ¿nos contás un poco lo que pudiste ver o vivir ese día? ¿Lo digo, no? Mirá, yo vivo enfrente del edificio, mi dormitorio de acá a la calle, y estábamos mirando televisión con mi señora, tomando mate, y sentimos que una chica, alguien gritaba. Yo me asomo a la ventana y veo a una chica en el vidrio, en la puerta del edificio, pidiendo auxilio, de una manera desesperada. Entonces, bueno, se amontonan algunos vecinos que pasaban por acá y miraban al piso. Había coches estacionados, entonces yo no veía si había pasado algo, si alguien se había tirado o qué había pasado. Entonces, como miraban al piso, digo, bueno, yo soy enfermero, por ahí necesitan asistencia, alguien se cayó, alguien se tiró. Entonces crucé a ver quién era. Y lo que miraban era una escalera que habían dejado estos muchachos. Y bueno, a partir de ahí, como vi la situación, decían que habían querido asaltar una... habían subido al departamento, yo llamé al 911. Bueno, destaco que la policía vino enseguida, no tardó mucho. Ahora, digo, el nivel de impunidad es muy grande, porque lo que estamos viendo en los videos es terrible. O sea, es una zona muy transitada. Estamos en el centro de Moreno y acá pasan líneas de colectivo. ¿Cómo es el domingo a esa hora? Y generalmente pasa menos tránsito que ahora. Pero sí, ves que todos los colectivos terminan acá a la vuelta, así que vienen todos por esta calle, por acá por del Valle, y terminan, finalizan acá a Nacef. Tenemos una clínica enfrente. El movimiento es bastante concurrido, digamos. Ahí lo voy a conectar con mis compañeros para que le puedan hacer alguna pregunta. Él escucha directo, ¿eh? Sí, está bien. Yo quería preguntarte algo a vos, Luis, también. Dejalo al vecino ahí escuchando de todas maneras. Me llama la atención el objetivo. No quiero develar tampoco ni la identidad ni la profesión. Me llama la atención el objetivo. Iban con un objetivo muy claro. De hecho, se llevaron 30 mil pesos o porque no había más plata o porque la chica zafó y empezó a gritar auxilio, digamos. Y había más plata en la casa. Porque el objetivo es muy claro, digamos. Entonces, midieron la distancia de una escalera, apoyaron la escalera y fueron a la casa de estos chicos, de esta parquita. Sí, sí. Lo que me dijo el muchacho, recién hablando todavía, estando en shock, es una pareja joven, me dijo, yo estoy marcado. Soy una persona muy conocida en el lugar. Me conocen todos. No quiero decir el rubro en el que trabaja. Está bien. Pero sí, es una persona que es hiper conocida acá en Moreno y dice, estaba marcado esto. Ahora, el dinero que tenía era el dinero rápido que se podían llevar. ¿Y ahora? Sí, sí, sí. No, es que ahora, lo de siempre, la policía que pasa mucho ahora, no sé si esto es habitual. Le voy a preguntar al vecino, ¿la policía pasa habitualmente por acá? Pero entiendo que ya... Mira, sí, no, no, pero pasan, habitualmente pasan. Estamos en el centro de Moreno, no te olvides. Claro. Pero esta zona, se levantan autos, es peligrosa. Me dijeron que hubo un hecho también así, de características, te diría tragicómicas, porque dejaron una escalera que vale 50 para robar 30.000, con algo de narcotráfico que pasó también, de alguien a quien le dejaron en el techo droga, una señora, una vecina, y después la quisieron venir a buscar. En mi casa. Ah, vos te pasó. A nosotros, ¿cómo fue eso? Y un día, también, sentimos ruido arriba del techo, esta casa estaba desocupada, y bueno, dejaron un paquete con droga, que nosotros no sabíamos, obviamente. Y al otro día, nosotros trabajamos, mi señor y yo, trabajamos todo el día, estaban las chicas, nuestras hijas, y vinieron a buscar el paquete, golpearon para ver si podían venir a buscar el paquete, que era droga, y dijeron, bueno, y se lo... ¿Y ahí cómo actuaste? Y yo no estaba en la casa, no estaba en la casa. Igual, sí, 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 sí. Bueno, pasa habitualmente, Moreno, esto, lamentablemente, como pasa en todo el corno urbano, no solamente acá. Muchas gracias, señor. Bueno, imagínate lo insólito, ¿no? No, no, son dos hechos, para relatarte ya, Claudio, que tienen características, no sé, de thriller, de película, ya de, no sé, de Almodóvar, esto. Luisito, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, el objetivo marcado. Vayan a esa plata, a ese lugar, porque van a encontrar plata. Algo les salió mal que tuvieron que irse disparando, ¿no? Que la mujer se fue y empezó a gritar. Exactamente. Gracias.